bueno hoy vamos a hablar un poco de este rack station para reason o sea vamos a hablar de un ecualizador a un precio económico banda en los 39 dólares o algo así y funciona muy bien lo que vamos a ver acá es su función o sea aparte de ser un ecualizador completo de 31 bandas tiene muy buena función por ejemplo el modo modo estéreo modo medio o sea te produce los sonidos la señal mono la señal central que entra o sino el modo side el modo de los lados sería el modo fantasma o sea la señal que viene estéreo o sea sólo la parte fantasma del estéreo no no quiere decir que sea el mismo modo que el modo tradicional que conocemos izquierdo derecho que el modo estéreo como aparte de eso tiene la funcionalidad de elegir el rango un decibel de 3 a 24 sea 24 una exageración para masterizar con 3 creo que estamos bastante bien pero para usarlo en sobre una máquina de ritmo una máquina de ritmo mucho el rango de la señal entonces yo acá voy a poner 3 pero este viene a ser el modo tradicional pero vamos vamos a yo tengo una una manera va que es muy recomendable agregamos otro abajo acá ponemos señal medio señal medio y acá señal estéreo acá tenemos dos tipos en uno eso nos ayuda mucho y por último yo pondría este acá está en modo estéreo vamos a ponerlo en 3 l r 3 o sea tenemos la señal mono señal estéreo y la señal completa en estéreo digamos o sea tenemos dividido entre entre tres partes para tener una ecualización más completa aparte de eso tenemos viste que tiene muchas cosas o sea una de las cosas buenas que tiene que acá sólo la señal ecualizada o o en la señal procesada digamos esto es opcional es algo que ustedes quieran hacerlo que sólo es la señal que que se ecualiza el pero ahora vamos a hacer la lo tradicional entrada y salida estéreo o sea sea vamos a arrancar entonces acá tenemos la parte de entrada digamos y la salida procesada y la salida procesada esto debe ser la entrada de la señal o bueno acá tenemos el corte vamos a esto el corte es muy importante para cortar la señal y otra de las cosas muy no sea señal alta y señal baja otra de las cosas importantes es la función de copiar o sea ponemos así dice copy to be o sea copiar porque tiene 2 curva y curva y curva esto curva ponemos copy to be entonces en la ave tenemos la copia hacemos así y ahí tiene la A y vuelve a la B y acá tenemos el blend o sea, volvemos al B y volvemos a la B ahí está la diferencia vamos a dejarlo en A y vamos a poner Reset ahí está vamos a probar la señal vamos a empezar por el de abajo, el principal vamos a probar vamos a probar la señal vamos a probar la señal vamos a probar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí, señal procesada, que viene a ser lo que hablamos hoy. Y ARQ es la señal procesada. Esta es la parte estéreo fantasma de la señal. Solo la parte mono. Ponemos resen o escuchamos señal porque... Solo procesa la señal del ecualizado. Vea, acá está procesando esto. Muy útil esto para monitorear. ¡Suscríbete al canal! Una de las recomendaciones es que los graves es bueno bajar la señal estéreo para que no se sobresature el ambiente o la vibración de los parlantes. Y también es recomendable... O sea, depende del tipo de música también. Pero en este caso, lo agudo, mantenerlo más en ambiente estéreo. Y los graves más centrado. Así hacer un sonido más contundente y más sólido. Y no tan expansivo. Y que sea muy agresivo para... Para el ambiente y para los oídos también. Entonces, por eso, bajamos los graves. Y le damos un color a los agudos para que la señal sea mejor. Y en este caso, para no resaltar tanto la ecualización central. Bajamos un poco. Para que no se sobresature tanto los agudos. Este viene a ser la señal mono. Y esto acá, el ecualizador último. Que sería... Si ustedes le quieren dar el toque final, digamos. Bueno, o sea, estamos hablando... Este ecualizador es muy completo. Y tiene muy buen precio. Es lo que podemos destacar de... De este ecualizador REQ-131. Que está en el store, obvio, de Riz. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Gracias.